El gobierno de la Ciudad de México inauguró el jueves la primera de la que se espera sean varias líneas de teleférico que brindan servicio a las zonas más pobres en la periferia de la capital de 9 millones de habitantes. La inauguración del servicio cable bus es el último capítulo de la afición de América Latina por los teleféricos, que en otras partes del mundo suelen asociarse a los turistas y las pistas de esquí. Los teleféricos se consideran una forma más económica y rápida de llevar el transporte público a las comunidades pobres situadas en lo alto de las laderas que rodean la capital mexicana. Al ser aéreos, las líneas de coche tampoco tienen dificultades con los notorios problemas de América Latina, de desarrollo caótico, tráfico abundante y la falta de vías expeditas. En junio, la línea recorrerá casi 9,2 kilómetros desde Coautepec, un barrio obrero en el extremo norte de la Ciudad de México, hasta la estación de metro y autobús más cercana. El tramo, inaugurado el jueves, cubre solo 1,7 kilómetros de esa ruta, hasta el barrio de Tlalpexco. Los teleféricos, con capacidad para 10 pasajeros cada uno, funcionan con electricidad y pueden recorrer unos 20 kilómetros por hora, mucho más rápido que la mayoría del tráfico de la ciudad. Milexi Durán, Associated Press.